La ciudad de Actopan, Hidalgo, alberga un conjunto religioso considerado uno de los monumentos históricos más importantes del estado. Fundado en 1548 por los frailes agustinos, es una joya de la arquitectura religiosa mexicana por su grandiosidad y elegancia. En sus muros y bóvedas se observan increíbles frescos originales. Su portada es de estilo plateresco y el claustro combina estilos gótico y renacentista. En la parte superior del ex convento se localiza el museo de arte religioso que muestra esculturas y pinturas de caballete de los siglos XVI al XIX.